El día de los niños y niñas Los reyes magos esta mañana han estado aquí con nosotros Esos representantes de nuestra ciudad Los que están cerquita Los amigos íntimos, como lo llamo yo De los reyes magos, que están preparándolo todo Para que no falte ni un detalle El próximo día 5 de enero En la gran cabalgata de Jerez, por excelencia La cabalgata de los reyes magos Y de niños y niñas seguimos hablando Porque vamos a hablar de la ciudad de la infancia Con la propia gerente Que viene hoy con nosotros Auxiliadora Benicio, buenos días Y también con Mónica Amaya Que también forma parte de esa gran familia De la ciudad de la infancia Bueno, ella me dice Venimos muy nerviosas, no hemos estado en la televisión Aquí no pasa nada, no nos comemos a nadie ¿Es vuestra primera entrevista? Sí ¿Tú ya estás acostumbrada? Sí, sí Bueno, contadme, ¿qué es la ciudad de la infancia? ¿Y dónde está la ciudad de la infancia? Pues la ciudad de la infancia la tenemos aquí en Jerez Que tenemos 40.000 metros de parque Que ya se dice Y la ciudad de la infancia Pues es un parque Para que vengan todos los niños y niñas Pues de Jerez no solo Sino de la hospedanía Bueno, y de la provincia de Cádiz Y de la provincia de Cádiz Tampoco hay muchos parques de este tipo en la provincia ¿Es el único que hay en la provincia de Cádiz? Bueno, tenemos Porque en Andalucía hay otro, creo, ¿no? Hay varios, ¿no? Sí, hay en Sanlucas Ah, en Sanlucas Hay otro también Pero es más pequeño De hecho, característica, la verdad que no Con las dimensiones que tenemos en Jerez Es el único Es el único ¿Cuánto tiempo lleva desde este mismo año? Pues desde marzo fue la apertura Y hasta ahora Para situarnos Esto es lo que antiguamente Era la ciudad de los niños Para que nos vayamos Que no pensemos que en general Han montado otro parque Que es el mismo Que tiene una concesión distinta Ahora sois rechupete Restauración La concesionaria Que lleváis este parque Que es municipal Es del ayuntamiento Pero tiene su concesión A una empresa En este caso a vosotros Imagínome con muchísima ilusión Muchas ganas y con novedades Contarnos A ver, ¿qué hay allí? ¿Qué nos podemos encontrar en este parque? Pues para empezar la entrada La entrada es gratuita Y están todos los típicos juegos de siempre Los toboganes Tirolinas Balancines Dentro del restaurante Tenemos un pequeño parque infantil Que está vallado Para que los pequeños Estén controlados Estén controlados por los papás Y luego Debido a la demanda De los clientes Nos pedían La antigua pulsera Del todo incluido De las atracciones Que tenemos de pago Tenemos de pago Unas cinco atracciones Y es porque Necesitamos la vigilancia De un monitor Que va a cargo nuestra De la empresa ¿Cuáles son esas cinco atracciones? Que imagino que a los niños Les gustarán muchísimo, ¿no? Sí, pues está El castillo gigante Hemos puesto otro castillito Más pequeño Para los pequeños Para que no estén rebujados Los car Que les encanta Dar huerta por todo Alredo del parque ¿Una pista de car ¿Tenéis entonces? No, es Tenemos un caminito A todo alrededor del parque Y por ahí es por donde Circulan los car Ah, entonces rodea El parque completo Los tenemos individuales Los tenemos dobles Luego está el parque de bola Que también tiene camas elásticas Está también la tirolina Esos son los que son de pago De pago Que o bien puede sacar El ticket individual Que va desde un euro a tres Dependiendo del tiempo Y la atracción O bien está la pulsera Que la sacamos por la demanda Porque todo el mundo la pedía Que la verdad que tiene Muchos hecitos Y está, hombre Como padre Yo lo veo que está bastante bien Porque si montas al niño En tres atracciones Y te viene a salir Unos siete o ocho euros La pulsera son diez euros Y te montas todas las veces Que quieras Durante todo Todo el día Diez euros todo el día Para utilizar las de pago Todas las veces que quieras Tú llegas desde Claro, tú llegas desde Las once de la mañana Al parque Y hasta que cerramos a las ocho De once a ocho el horario, ¿no? Sí ¿De lunes a O de lunes no? No, de lunes a viernes Abrimos solamente por la tarde Porque nosotros El parque realmente Quien lo llena Son los niños Y están en el cole Claro Entonces Ahora por ejemplo En vacaciones Pues también estamos Abriendo para ello Por la mañana Estamos abriendo este año Por la tarde Porque por la mañana Al final No 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 El horario de tarde ¿Cuál es? El horario de tarde ahora Es de cuatro A ocho Vale Y los fines de semana Y los fines de semana De once a ocho Vale Sábado y domingo Sí No cerráis nunca No Ah, que es de luna a domingo No cerráis absolutamente Ningún día Y bueno Si yo tuviera niños Y tuviera que Vosotras tuvierais que convencerme Para echar el día allí con vosotras O la tarde ¿Qué me diríais? ¿Qué argumentos me daríais Para que yo dijera Es verdad Hay que ir Venga A convencerme Venga Aquí empieza Tú no me has dicho nada Tú no me has dicho nada Auxiliadora Pues Que allí Desde por la mañana A las once Están las atracciones abiertas O sea que no hay interrupción Ni al mediodía Ni nada O sea que puedes Echar el día completo Y aparte Tenemos un restaurante Que se come Estupendamente Ah mira De eso no me he dicho nada todavía Pues Nosotros Alcémpresa ¿Qué se come? ¿Qué se come en el restaurante? Pues tenemos Lo mismo Menú de niños A cinco euros O sea que Está asequible Y después Tapita para los papás Y además Que nosotros Al hacer Empresa de catering Que nosotros nos dedicamos A la restauración Entonces claro Lo que es la calidad El precio Podemos dar precio Y aparte Es asequible Que Tú vas a otros parques Y lo que comes Pizza Allí no Allí hay de todo Allí lo mismo Tengo una tapita de gallo Con una ensaladilla Que O sea que Que los papás Te van contentos Vamos Que es el único parque Realmente Donde se comen Condiciones con comida Incluso mediterránea Cosas que no te pueden ofrecer En ningún otro sitio Prácticamente Y luego los precios Que una botella de agua Te cuesta un euro Fíjate Que en un parque De atracciones Normalmente Siempre estamos acostumbrados Ahí con la mochila Cargar Porque te sale todo muy caro Y normalmente Está feo decirlo Es comida de mala calidad Y cara Y nada Y el zumito El batido Para el niño Un euro ¿Sabes? Que son precios Muy económicos Muy competitivos Tenemos eso El restaurante Y también tenemos Una cafetería Heladería Que Eso es nuevo De Hace poco Bueno En la apertura Lo inauguramos Nosotros también Y las tartas Son de elaboración propia Tenemos gofres Tenemos cre Y la verdad Que todo el que va Repite Eso lo iba a decir Porque con estos precios Tan competitivos Con esta oferta Gastronómica tan buena Precios estupendos Todas esas atracciones Que tenéis Para niños y niñas Imagino que aquello Estará lleno siempre ¿No? ¿Cuándo hay menos gente? A ver ¿Cuándo hay menos niños? Bueno Es que no se sabe Porque por ejemplo Ayer tuvimos un día Espectacular Y días antes Pues Ha habido Muchas fiestas En el centro Y verás Depende de lo que haya Claro Alrededor Sobre todo los fines de semana Es cuando se llena Totalmente Los sábados y los domingos Desde las 11 de la mañana Y Tenemos La verdad que Y cuando hacemos Fiestas especiales también Porque es Halloween La verdad que Tuvimos mucho éxito Tuvimos mucho éxito Después la visita de Papá Noel La cartera real Todo lo que hacemos Digamos Sin eventos especiales Pues la verdad que Que tiene aceptación Y Eso Vamos a decir Que en Ciudad de la Infancia Por Facebook Instagram Vamos poniendo Todo lo que Todos los eventos Que hacemos especiales Para que Hombre Se publicite De que Pueden mirar por ahí Es que lo que pasa también Que Seguimos con el tema De la ciudad de los niños Entonces cuando se meten En Ciudad de los niños No No es nuestra página No es nuestra página El cambio del nombre Está trayendo Ciudad de la Infancia Ciudad de la Infancia Y por qué Habéis cambiado el nombre No os interesaba Mejor más mantenerlo No Fue el ayuntamiento Fue el ayuntamiento Que cambió el nombre Ah vale 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 Era por el tema De Ciudad Que fuese Ciudad de los niños Niños y niñas Sí Entonces pues de ahí Salió el tema De la ciudad de la infancia Vale para que englobe Claro Para no Hacer diferencia Sí sí Por temas de Sexismo Y esas cosas De igualdad Fue el ayuntamiento La reapertura Vamos que nos enteramos Dos días antes De abrir el parque Que el nombre había cambiado El cartel No se ha cambiado Se sigue llamando Ciudad de los niños Pero en fin Lo que hay un lío Lo que hay un lío O sea Lo que queremos aclarar Porque es que No es nuestra página Porque no nos pertenece A nosotros Y hay muchas confusiones A la hora de horario Etcétera Ciudad de la infancia De la infancia Hay que poner En las redes sociales Ciudad de la infancia Para estar al día De todo lo que va ocurriendo allí Con previsión Lógicamente Sí Ustedes vais anunciando Todos los eventos Que vais organizando Sí sí ¿A qué os dedicabais antes? Que antes fuera de la entrevista Te iba a decir ¿Qué os dedicáis? Porque claro Sois un catering malicho Claro ¿Cómo metéis en esta aventura? Pues nosotros nos dedicamos A... Nosotros tenemos una empresa de catering De colectividades sobre todo ¿Pero aquí en Jerez? Sí, sí En Guadalcací Ah, que soy de Guadalcací Sí Nuestra empresa de catering Echa allí en Guadalcací Y nos dedicamos a la restauración Y nos dedicamos a la restauración Digamos Pero a colectividades De llevar la comida diaria De escuelas infantiles Colegios Todo lo relacionado con niños Y entonces pues vimos Hecho una idea De que aparte de De que Fomentar De que el tema de niños También fomentar También a nuestros centros A nuestras escuelas infantiles Ya clientes Pues que puedan visitar Parque Darles como más Viabilidad a aquellos Y también el tema De los campamentos Etcétera Eso Y se nos ha quedado Por decir los cumpleaños Celebramos también cumpleaños Sí, es verdad Celebramos allí cumpleaños también Todo lo que tenga que ver Con los niños y niñas Sí, sí Y al aire libre Que también eso ahora mismo Pues con todo lo que llevamos atrás Pues todo lo que sea Al aire libre Es de Y para los niños Con diferentes capacidades O algún tipo de Especial tratamiento ¿Tenéis algo allí? Que siempre es bueno saberlo Sí Allí lo que nos Pusieron Digamos El ayuntamiento Fue un simple Columpio De niños especial Que no podemos Porque claro El parque Al sed del ayuntamiento Todo lo que tenemos Es lo que ellos No pueden facilitar Nosotros no podemos Poner allí Nada Fuera de lo que De lo que está Por contrato Y Sí, claro Porque eso es una concesión Que tenéis firmada Por diez años Por diez años ¿Verdad? Siempre se pueden modificar cosas Siempre que se vuelva a hablar Con el ayuntamiento Se puedan hacer tipos de modificaciones Si queréis implementarnos Y hacer cosas nuevas Y aportar ideas Digo yo Siempre estás ya a tiempo No hay que esperar diez años Me refiero No, hombre Esperemos que Para modificar y hacer cosas No, no, no No creo Que haya que esperar Ahora mismo Que claro La apertura La verdad que no Se nos ha ido Una inversión muy grande Y todo lo que estamos haciendo ahora Es recuperar Toda la inversión Toda la inversión Porque es que ha sido gorda Porque el parque Estuvo cerrado Como un año Claro Porque vosotros habéis tenido Que poner a punto El parque Entiendo Y las atracciones Que hay allí Corumpios Mantenimiento Y es un parque Que ya tenía un uso Y un desgaste De diez años Durante el que no se le ha hecho Prácticamente nada Entonces nosotros Ahora nos hemos visto Como el que Llega a una casa vieja Te dicen Toma Estás a las llaves Y ahora Si tú quieres estar bien Pues Claro Le vamos haciendo Le vamos haciendo cositas Pero poco a poco Claro Estamos haciéndole Reformitas Y arreglándolo Y lo mejor posible Para todo ¿Cuántas personas Trabajas allí Y de qué ámbitos? Porque habrá limpieza Habrá de mantenimiento Profesionales Dedicados al tema De los niños También monitores Monitores Entre el cáterin ¿No? Once monitores Y nueve De hostelería O sea que ya Se dice mucho Y aparte El mantenimiento Que tenemos Jardinero diario Y la limpieza Del parque Tenemos también A otra persona Que por la tarde Cuando ya El parque Cosa de las seis Y que ya Empieza a limpiar Hasta que termine Me has hablado antes Del tema del cáterin Y me parece interesante Porque aquí En este programa Hemos tenido tertulias En las que hemos hablado De los Los menús infantiles O los menús en general En los colegios Muchos padres y madres Lo digo porque tú conoces eso Sí Muchos padres y madres Que ha habido quejas Y lo sabéis ¿Verdad? De colegio De qué que ve La comida que ponen Cosas que están ya La pasta De hecho dos días antes Tú sabes bien En profundidad De lo que estamos hablando ¿Qué opinas De todo esto De estas quejas De los padres De los catering Que se dan En los colegios Donde hay comedor También Hay que ver De ese tema También Quién es La empresa de catering Y por qué hacen Ese tema De cosas Porque realmente Al ser Algunos colegios públicos Lo que hacen Que dan lotes grandes A empresas grandes Y claro Y el coche Es lo que De aquí hablamos De dinero Y donde no hay dinero Y ahora Con toda la subida Que hay Un menú Por dos euros y pico De primero Segundo y postre Aquí han hablado De menú De cinco De siete No tampoco Verás Que no era una cosa Por tres euros Y se quejaban Por eso precisamente Porque las comidas Que le ponían a los niños Que los niños Llegaban con hambre A su casa Vuestros menús también Bueno Nuestros menús Lo importante De lo nuestro Es que cocinamos diario Nuestra catering Abra a las cuatro de la mañana Cocina ¿Allí en la misma ciudad De la infancia? No, no, no En Guadalcacín Vale El catering Abra a las cuatro de la mañana Y cocinamos Digamos en caliente Nuestras comidas Se sirven en caliente No en frío O sea el cliente Cuando le llega la comida Digamos A la escuela infantil Va en caliente No tiene que hacer nada En su respectivo termo Con su debida temperatura Le llega la comida Y solo es servir Lleva primero Segundo postre Los triturados Todo lo que es El pedido que hayan hecho El día anterior O sea ellos El día anterior piden Para que se le lleve Al día siguiente Entonces desde las cinco Y pico Seis de la mañana Ya salen los chofer Llegamos hasta el campo De Gibraltar O sea que ya Estamos llegando Hasta Zoto Grande Es el último centro Que tenemos Ese catering Que tenéis vosotros ¿Cuántas personas Trabajan allí? Cocineros y cocineras Supongo Profesionales En total somos Como catorce Entre administración Cocina Chófer Catorce Me parece una idea genial Lo del tema De tener un catering En condiciones Con profesionales Que hagan El tema de la comida Porque cada vez Se come más en la calle Se busca más en la calle La comida casera De toda la vida No se cocina en casa La gente no cocina en casa Y con la gente Porque yo sí A mí es que me encanta cocinar Y además me gusta cocinar Lo de aquí El cuchareo Las lentejas Los guisos A nosotros nos llaman Muchos clientes Para servir en domicilio Pero claro Ya eso es Eso ya es Mucha tela Mucha tela Porque ya con lo que tenemos Ya de escuelas Que tenemos 59 centros Ahora mismo Escolares Diariamente Servís el pal comedor Qué barbaridad Y entonces ya Y aparte ya No es solo El cliente Que come entero Sino que es que cada vez Hay más alérgenos Que es una Que es un Es un mundo Porque hay niños ya Que es que no comen tomate No comen cebolla O sea que hay que cocinar Expresamente para ese niño Y sin hacer ninguna Discriminación Porque claro Tú no le puedes decir al centro No la comida de este niño No te la pongo No te la pongo Los demás sí Pero este no va a comer Porque es que no Entonces claro Tenemos expresamente Varios cocineros Solo dedicándose a este tema Entonces claro El tiempo Y que se lleva eso Pues ya es mucho Es que yo Como conozco en profundidad Lo que me estás diciendo Porque me gusta la cocina Eso no está pagado con nada Hay muchas cosas Como yo que sé Como bordar La costura Las cosas tradicionales La artesanía tradicional El hacer Tú te pones Hacer una comida En condiciones Que está Dos o tres horas En el fuego Con media temperatura O el tortillón A mí cuando me dicen Un tortillón No vale Quien cero Si nada más Que un tortillón Bien hecho En condiciones Son cuatro horas Despacito Con la candela Eso no te merece la pena No Para pagarte bien Te tienen que pagar Treinta euros Y entonces nadie lo quiere Claro Porque es que es lo que vale Realmente Oye Y vosotros Contratan entonces Directamente Desde la Junta Andalucía A los colegios Bueno nosotros Tenemos Lo que son Los centros privados Digamos Y aparte Tenemos los centros De la Junta de Andalucía Que ahora Se está Exilando Que a lo mejor Nos mandan cocineros Y nos solicitan El servicio Pues a lo mejor Echamos un mes Con ese centro Con otro centro Y vamos trabajando así Si no tienen cocinero Porque el cocinero Está mal O lo que sea Pues nos solicitan Servicio Y la verdad Que llevamos dos años Trabajando así Y si no tenemos un centro Tenemos otro Y la verdad Que nos está subiendo El número de comida Es intermitente Pero bueno Contamos con él A mí te gusta El tema del cáterismo Mucho A mí me encanta La verdad Eres cocinera ¿Tú también te dedicas A la cocina? No, no Yo digamos Mi padre es de la hostelería De toda la vida Entonces Vamos mi abuelo Nosotros somos Benicio Que genera aquí La cepa de oro Todo eso Es nuestra Nuestra familia Y es lo que yo llevo Desde pequeña En ADN Yo otra cosa Es que no me puedo dedicar Porque es que Yo trabajaba En un colegio En el comedor En el comedor Y allí mismo El mismo colegio Nos decía Es que Es que esto se te queda Es que tú tienes que hacer otra cosa Es que tú tienes que Y como allí vimos Que realmente No había empresa de catering Digamos caliente Pues fue una de las cosas Digo bueno Pero yo ya aquí Haciendo 100 kilómetros diarios Digo yo lo tengo que hacer En mi tierra Digamos Que me quite Y en 2018 Pues ya hicimos Lo que es la inversión Del catering Y la verdad Que tuve mucha suerte Porque como siempre He trabajado en esto Pues ya los clientes Me conocían Y eres muy joven ¿No? Auxiliadora Sí Te puedes decir La edad porque eres muy joven Y 38 Fíjate tú 38 años Y empresaria ya Con tu catering Sí La ciudad de la infancia Bueno No veas Aventurera total Sí, total Pero me gusta Me gustan los libros Sí, sí ¿Te gustan los riesgos? Vamos, que me gustan los libros Me gusta Emprender Emprender También llevamos Danatorio Memora Ah, David ¿Alguien de vosotros? Ajá Pero el catering El catering De allí La cafetera También llevamos Lo que es el coto De la isleta En el puerto Lo que es Que en verano Tenemos allí Los campamentos De Masterchef O sea que Que no nos podemos quejar ¿Y hay profesionales Suficientes Para abastecer todo eso? No Es que eso Mónica Que es la que lleva El tema del personal Que ya sabe El trabajo que le cuesta ¿Qué faltan? ¿Personal de qué te falta? Faltan Que está bien decirlo aquí Porque hay personas Interesantes Falta eso Falta ganas No sabía si decirlo ¿Faltan ganas de trabajar? Falta ganas Sí ¿Cómo que faltan ganas de trabajar? Sí, falta ganas Porque está feo decirlo Pero No, no, dilo La gente dice Por ejemplo Para trabajar en la hostelería Los fines de semana Pues viene a hacer Digamos una media jornada Por decirlo de alguna manera Pues dice Contrato de media jornada Es muy complicado No hay gente para media jornada No interesa No interesa Porque cobran ayudas Cobran paros Y entonces cobran más Digamos Por las ayudas Claro Que por lo que nosotros Podemos ofrecerle De un sábado y domingo Entonces claro La gente dice Prefiero estar cobrando ayuda Hasta trabajando El fin de semana Y demás Y entonces Me parece muy bien Que digáis esto Aquí en esta mesa Porque ese es un tema También que me parece Muy interesante Para hablar y debatir Le habéis dicho vosotras Además Que sois las propias empresarias Que lo vivís en el día a día Que no te lo dicen En la calle Por hablar Y ese es un tema Que habría que ver en profundidad Por lo menos poner Seguramente que las personas Que están viéndonos Dirán claro, claro Si eso me pasa a mí también Y es un tema Para debatir en profundidad Lo vamos a dejar aquí Porque ya no hemos comido el tiempo Mira las que nunca habían venido A televisión Vamos a recordar La ciudad de la infancia En redes sociales Que vayan todo el mundo allí Que aprovechen estos días Que están los niños de vacaciones Y que prueben a comer Por ejemplo A ti que te gusta tanto la comida Prueba, si no tienes niños Puedes ir Porque también vienen gente sin niños Bueno yo tengo niños míos Pero que tengo muchos niños alrededor Que puedo llevar Pero que verá por ejemplo Tenemos a unos abuelitos Que van todos los días Que no te falta tener niños para ir allí Porque tenemos ya clientes Que van sin niños Sin niños A comer Achar el rato a comer Ah, voy, voy a ir Entonces tenemos eso Una parejita de abuelitos Que no nos fallan Todas las tardes Se dan por el senderito Su paseo Y luego se sientan allí Se toman su café Su pastelito Y... O sea que no hace falta Que sea niño para poder ir Claro Que podemos ir a cualquier persona Que podemos ir a cualquiera Echar una abuelita Que hay gente que van precisamente Pues a tomarse una cervecita Al solecito Sin humo Porque también es un espacio Sin humo Porque a mí por ejemplo Me gusta mucho una terraza al sol Pero me molesta mucho el tabaco Ya Y ya que se puede fumar Pues allí sin embargo Tú te puedes tomar la cervecita Al solecito Y no tienes el tabaco al lado ¿Sabes? Y luego eso La comida es muy buena Partimos de la base De la hostelería Y la comida es muy buena Muy buenos precios Así que os invitamos Desde aquí a todos A que... A que vayamos A que vengan a probar Nuestra comida Pues nos pasaremos por allí ¿Lo tenemos pendiente? Sí, claro Muchísimas gracias Felices Reyes al lado Igualmente Muchísimas gracias Precisamente de Reyes Seguimos hablando Porque nos vamos a marchar A ver las estancias De los Reyes Magos ¿Sabéis que ya está todo preparado Para cuando lleguen los Reyes Y quieran descansar Antes y después de la cabalgata? Eso está en el Alcázar de Jerez Y allí ha estado José Manuel Jesús Hola compañeros Pues nos encontramos En el Alcázar de Jerez Concretamente En el Salón de los Arcos Donde se encuentran Los aposentos De los Magos de Oriente De los Reyes Magos de Oriente Vamos a entrar Porque vamos a ver Donde van a descansar Melchor Gaspar Y Baltazar A su llegada a Jerez De la Frontera Y en esa maravillosa Y mágica Cabalgata del día 5 Y la noche Del 5 al 6 Aquí estarán Los Reyes Magos En estas Tres Camas Reales Estos son los aposentos De los Magos de Oriente Que llegarán cargados De ilusión Y de regalos Para todos los niños Y niñas De Jerez De la Frontera Esta es la cama Del Rey Baltazar Aquí la estamos viendo Una cama preciosa Donde su Majestad Reposará Antes de hacer La entrega De los regalos A los niños De nuestra ciudad La vestimenta Del Rey Todo lista Todo preparada Para cuando lleguen Para cuando lleguen Y afronten ¿Qué tal? Hola ¿Tu nombre? Pilar Pilar Esto es magia ya ¿No? Hombre Aquí hay muchos nervios ya Se nos pone los bollos de punto Nos queda muy poquito Muy poquito Así que hay que darse prisa De entregar la carta A la cartera real Para que los regalos Los pájes nos los traigan Y estén aquí todos preparados Están muy cerca Un año más Un año más Un año más Sus majestades Tenemos la suerte De que se van a vestir aquí Lo van a coronar a la una Y van a salir en cabalgata Repartiendo regalos Por todo Jerez Y van a descansar aquí Exactamente Tenemos preparado su camita Sus pijamitas Sus zapatillitas Su vasito Para que nos pidan Lo que quieran beber Y nada Listo Para disfrutar Para poner fuerzas De cara al día 5 Y a la noche del 6 Que es la más mágica De más trabajo Más trabajo Los reyes Los pájes Todos estamos ahí nerviositos Porque la verdad Que es una noche especial Bueno Vamos a ver las camas Por ejemplo Estamos viendo El aposento del rey Baltasar Un rey muy querido Por los niños y niñas Sí, sí, sí Y por mayores también Como yo digo Aquí la magia Yo siempre digo Que los mayores Llevamos un niño dentro Y lo generalizo Sí, sí Totalmente Totalmente Eso es cierto Como yo digo La magia Cuéntanos un poquito Venga, mire Esto es mágico Nada más que está aquí al lado Y tan cerquita Es mágico Sí, bueno Como sabéis Las ofrendas que trajeron Bueno, pues La mirra Que trajo el rey Baltasar Eso es La ofrenda Al niño Jesús Pues ese día especial De la epifanía del Señor Pues aquí está Representado Y su traje De rey Baltasar Para que Para que ese día Pues bueno Sea todo Lo más mágico Y las camas Las camas cómodas Tienen que ser Muy cómodas Tienen que ser Incluso mágicas Porque no Sí, sí Ellos se van a sentir Aquí Yo creo que Bastante confortables Como en casa Como en casa Pretendemos eso Lo hemos hecho Con mucho cariño Para que ellos descansen Y antes de la una Que sea la coronación Y luego ya Vayan en el desfile En las carrozas Pues repartiendo regalos Y felicidad A todos los niños De Jerez Me decía la cartera Que los niños y niñas De Jerez Se han portado muy bien Yo estoy viendo Regalos Seis detrás Y me estoy quedando Más tranquilo Sí, claro Yo les digo Que enseguida Que entregan la carta A María La cartera real En el buzón Ese buzón es mágico Y directamente va A los Reyes Magos Y nos traen aquí Los Pajes Sus regalos Ahí lo vemos Entonces ahí van Con sus nombres Y ya están preparaditos Preparaditos Para que la noche del 5 Y la madrugada del 6 Por supuesto Lleguen a todas sus casas Y se vayan a dormir prontito Que sean buenos Para que ese día Sea muy, muy, muy especial Vamos a seguir Venga Hemos visto la cama De Baltasar Baltasar Gaspar Aquí tenemos Aquí tenemos El incienso Que trajo Baltasar Como ofrenda Al niño Jesús Y bueno Aquí estoy preparadito Igual con su camisón Sus zapatillitas Su corona Oye, qué bonito el camisón ¿Has visto? Hombre Es que el azul Es el color Digamos Muy de realeza Y muy de Jerez Y muy de Jerez También, también Este color Nos identifica A la ciudad Así que merece la pena Como yo digo Qué bonito El traje de Gaspar De Gaspar Hombre Es que brilla Brilla ahí Un brillo especial Muy especial La verdad que sí Qué bonito Y Melchor Que es el rey De muchos niños y niñas El más sabio El más listo Por sabiduría El más inteligente Por anciano Por mayor Por sabiduría Tiene mucha sabiduría Y fue el que llevó La ofrenda Al niño Jesús Del oro Y bueno Aquí lo tenemos También todo preparadito Para que su majestad Descanse Y coja fuerza Para esa noche Y ese día Tan ajetreado Que van a tener Sus majestades Una visita A lo que es Bueno Este dormitorio De la ilusión De la magia De los aposentos De los reyes Que hasta cuándo Se puede llevar a cabo Pues hasta mañana Si Dios quiere El último pase Será por la tarde Hasta las ocho y media Pues estaremos aquí Bueno Recibiendo a niños mayores Y bueno A todo el mundo Que quiera pasar por aquí Y disfrutar De estos momentos mágicos Y los reyes Cómo andan de salud Que me lo preguntan mucho Ustedes que estáis En contacto con ellos También Están bien La verdad que sí Ellos tienen una fuerza Y les da la ilusión La vitamina Son las sonrisas Y la ilusión De los niños Ellos son los que Más los dan La esa vitamina Que hace falta Para el corazón Bueno Pinta bien la cosa Muchas gracias Nada A ustedes Mucha ilusión Sin duda alguna Para ese feliz año Para todo el séquito De los reyes magos de oriente Tanto del rey Melchor Gaspar Baltasar Hay algo que no se aprecia A través de la televisión Que es el aroma El olor Estamos saliendo A incienso Desde el mismo que he llegado El oro de incienso Es maravilloso En esta zona Donde Bueno Van a descansar Van a cambiar Van a acomodarse Los reyes magos de oriente De cara a lo que es La cabalgata del día 5 Desde su llegada Descansar también Antes de la cabalgata Después del largo viaje Hasta Jerez De la frontera Porque después queda Una noche de mucho trabajo Y una noche mágica De repartir todos los juguetes A niños y niñas de Jerez En la madrugada mágica Del día 6 de enero Pues aquí lo están viendo Compañeros y compañeras Un lugar más mágico Imposible Dentro de lo que es El Alcázar de Jerez De la frontera Donde podemos disfrutar De aquí a poquitas horas Porque queda muy poquitas horas De la presencia De los tres magos de oriente De los reyes magos de oriente Que un año más Van a venir A Jerez de la frontera Para que esa noche Sea la más mágica De todo el año La noche del 6 de enero Donde los niños y niñas Y lo notan niño y no tan niña Porque todos Como decimos Llamamos un niño dentro Estamos ya deseando Con ilusión Irnos a la cama Y levantarnos Un año más Con la ilusión Hecha realidad Bueno hemos visto ya Esos niños Qué suerte tan cerca De esas camas Donde van a descansar Los reyes magos En la noche mágica De la ilusión Ilusión La que nos hacía Que venir aquí Nuestro gran Ismael Jordi Ismael Cuánto tiempo Pues sí que es verdad Que hace mucho tiempo Que no vengo por aquí Bueno conmigo Muchísimos años Yo tampoco estaba aquí Sí es bueno Pero la verdad que yo He venido muchísimo Siempre a Onda Jerez Pero bueno Sabes que Dani La amistad que tengo con él Y siempre me invita Estoy fuera Sabes siempre hay cosillas Que hace que a lo mejor Uno no pueda venir Pero bueno Tú sabes lo que pasa Cuando vienen aquí A Onda Jerez Allí estuvo David María Vienes tú Que por ejemplo Dani Aquí no decimos Viene el gran tenor Jerezano No viene mi amigo Mi amigo Ismael Esa palabra es muy bonita Por supuesto Y yo Bueno lo llevo a Gala E intento que esa palabra Siga siempre En mi vida Sobre todo con las personas Que conozco de siempre Y Dani Su familia Fíjate tú Su padre Su madre Su hermano Israel Todos Me he criado en Los Pinos Yo nací en Los Pinos Y ahí nos conocimos Y después bueno Cruz Nazaret Muchísimas anécdotas Que podíamos contar Nos haría falta Cinco programas Por lo menos Bueno de momento Creo que una media horita Nos van a dejar Bueno hombre Estupendo Estupendo Ismael cuéntanos Que hay de tu vida Que estás haciendo Que vas a hacer En este 2024 Que te espera Porque sabemos Que vas Viene Muchísimo A donde te sale el trabajo La verdad es que Bueno siempre intento Venir a mi tierra Jerez Que sabes que Que para mí es muy importante En mi vida Y en mi carrera Y bueno Ahora vengo de Valencia Que he estado cerquita Pero bueno He estado un mes Y tres semanas Y cerca dos meses Llegué el día 23 De diciembre Pero bueno He podido Estar con la familia Y he podido disfrutar Y todavía nos quedan los reyes Disfrutar de nuestras tradiciones Que siempre pues Se echa de menos Cuando estás por ahí fuera Pero bueno Como he dicho antes Pues ahora Vengo de Valencia Dentro de tres semanas Me marcho a Bilbao Luego me marcho a Ámsterdam Luego a Madrid Bueno Gracias a Dios Pues bastante ocupado Sabemos que estás muy solicitado Siempre por todas partes Pero te llegas a cansar De tanto viaje De tanto moverte O te llena Después ya como te llena Lógicamente tu profesión Y tu trabajo Merece la pena Hombre merece la pena Está claro que al final Lo decimos casi todos los artistas Que al final Lo que está Recompensado O pagado Es ese aplauso del público Eso es maravilloso Cuando hay Cuando está ese día Todos los días No es igual Pero ese día Esa conexión con el público Tan bonita Y ese aplauso Es una cosa Espectacular Entonces pues Ya también con los años Uno se va Sobre todo Hacer la maleta Eso me cuesta La misma vida Y el tema Los aviones Que si hay huelga Que si te pierdes La maleta Que si Pero bueno Son cosas Que ya uno se va Más o menos Acostumbrando Pero la pereza Eso de salir de casa De perderte Bueno Tus tradiciones Es decir Yo este año A lo mejor Tengo suerte Y vengo a la feria Pero llevo ya Ocho o nueve años Y venía a la feria Es decir Eso Si viene Es duro Si viene Que miedo Porque al principio Dices Bueno No pasa nada Eso una semana Pero cuando va llegando O navidades Y el año pasado Me marché el 26 de diciembre Lo que pasa Que era una cosa Muy bonita Porque era mi debut En Nueva York En el Metropolita Entonces bueno Pues va otro Dice bueno Venga vale Me voy a perder la navidad Bueno hombre Va uno Pero yo pasado El fin de año Navidad de fuera De la familia Pues muchísimo Pero bueno Después uno Conocer el mundo Conocer gente Aprendes idiomas Son muchas cosas Sabes Que al final Pues dice uno Pues esto merece la pena ¿Quién le parecía Ismael Jordi Cuando tenía 18 19 20 años Que él jugaba al fútbol Muy bien Oh sí Que cantaba En los vestuarios Y en el campo también Y empezaron a decir Yo Tú cantas bien Que yo Como decimos aquí No Que yo Que yo Hasta que llegó Un Alfredo Crao Cuéntanos tus comienzos Que además Yo le digo mucho Ismael A ti te pasó A ti te pasó más o menos Gracias a ellos Sin accidente por medio Como a Julio Iglesias Julio Iglesias Sí Bueno más o menos Que cambiaste totalmente Tu vida Sí exactamente Es eso Cambié totalmente mi vida Ya no por el deporte O mi vida en Jerez Mi estudio Mis cosas Fue Fue El decir Porto con todo Y me marcho Pero yo creo que fue todo Pues a raíz de entrar En la escuela Reina Sofía A estudiar con el maestro Crao Yo creo que fue Porque si allí me dicen no Yo no Tú vuelves al fútbol O luego haz otra cosa Yo vuelvo al fútbol Mis cosas Mi vida Y no Pero eso fue Digamos El punto y aparte Punto de inflexión en tu vida Exactamente Total Total Porque Porque Nosotros estamos entrando En una de las escuelas Más importantes de Europa Y luego estudiamos Digamos Uno de los grandísimos De la historia de la lírica Que es el maestro Fredo Kraus Y ¿Y cómo fue aquello? Y fue aquello Mira Pues yo entré en el coro Del Tatro Villamarta A partir del coro Ya me dijeron Oye Me acuerdo que era El maestro Ángel Horta Y oye Tú tienes que estudiar canto Tienes que ir a Sevilla Con la catedrática de canto Que era de Jerez Maruja Troncoso Y Lo que pasa es que no me dio ni tiempo Porque Se hizo entre 14 teatros españoles Una Una ópera española Que se Se rescató Diga no que la hicieron Se rescató Del El vado de los recuerdos Los amantes de Teruel Hombre Una ópera Clásico Esa suela española Muy bonita Y ahí había un pequeño papelito Entonces pues Oye Que a quién le podemos dar Eso fue Paco López Que era director Del Teatro Villamarta Y era director De escena De esa producción Y me Me hace falta Un tenor Para este papelito Pues mira Acaba de entrar Un chico Nuevo Y me lo dieron a mí Entonces claro Yo empecé A cantar este papelito Y me escucharon Los solistas Que venían De los amantes de Teruel Que estaban por ejemplo Mi amigo Felipe Bou Francisco Santiago Y estudiaban Con el maestro Kraus Y me escucharon cantar Y me dijeron Oye tú Tenías cierta madre Que te escucharas maestro Claro A mí me dio una carcajada Tú dices que tú eres Un diamante en bruto ¿No? Claro Hay unas posibilidades Que al final después Como decía el maestro Kraus Si además tienes voz Si además tienes voz Harás carrera Es decir Son muchos factores No es solo la voz Pues el sacrificio Exactamente La constancia La constancia La humildad En el sentido de Oye pues sí He llegado hasta aquí Pero no Hay que seguir Hay que seguir Es decir Son muchos puntos Para hacer esta carrera Y luego nada Pues me eché La solicitud Me fui a Madrid Había 50 personas De todo el mundo Allí para hacer la audición Y eso me acuerdo Que había un chico Argentino Que cantó El Barbero de Sevilla Delante mía Que era una cosa Espectacular Como cantaba Que tú te quedaste embobado No Yo me quedé embobado Claro Yo vi a gente Que era ya casi profesional Y abrió la boca Y duró 7 segundos Y dice El maestro Kraus Gracias Madre mía Gracias les dice O sea más o menos Y ahora iba yo Claro Eso más o menos Como ya está Ya no me gusta Ya no me gusta Y venía desde Argentina Sin dormir Y no Fui ir Canté ¿Qué va a cantar La Traviata? Y la Traviata encima Que como él Ha habido pocos tenores Que hayan cantado Traviata Y yo inconsciente Cantó la Traviata Que venga Y me acuerdo Empecé a cantar Y de momento El maestro Kraus Empecé a hablar Con Palomosi Y todas las personas Que habían allí en la mesa Que el jurado Y no me hicieron ni caso Y yo miré al pianista Y me hice el pianista Con la mano Sigue 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 Y nada Terminé Silencio Y me dice Vuelve mañana Fíjate Y de los 50 Pasamos 20 Y después de esos 20 Pues cogieron a 4 Y esos 4 Bueno Uno era yo Y ahí fue Ahí fue Y la verdad es que Me lo creías al principio Me lo creías Imagino que tuvieras todo Sí Yo fui también Un poco inconsciente Porque si es ahora No voy Si estáis locos ¿Qué os pasa? Pero lo que es la vida Es increíble Y ya luego Pues estuve allí En la escuela Pero fueron 5 o 6 años Me becó la doña Palomashi Es decir Que la verdad Que le debo mucho Después murió el maestro Kraut Y entró la maestra Teresa Verganza Que eso me gusta también Recordarlo mucho Porque siempre Me hablan del maestro Kraut Claro está Pero que en los dos últimos años Fue con la maestra Teresa Verganza Que se portó conmigo Que se portó conmigo Maravillosamente ¿No? ¿Has escogido tu vida? Hiciste así un volantazo Sí Sí Dejaste el fútbol Pero sobre todo eso Y empezaste a tope Y a partir de ahí Hasta arriba Hasta arriba Hasta ahora Gracias a Dios Y subiendo y subiendo Como la espuma Gracias a Dios Bueno La verdad que Que eso no es Una cosa que no Mira me ha ido bien No Tú has estado trabajando Y sigues trabajando Voy a cumplir 25 años En la carrera 25 años Que se dice muy pronto En el mundo de la lírica Es ya Mantenerte Exactamente Mantenerte Y estar atento al repertorio Pero eso te digo Yo creo que Cuando me preguntan Estudio con el maestro Kraut Qué bien Y digo Ya no es que si la técnica De la voz Es la mentalidad que tenían Tanto Kraut Como Teresa Verganza El respeto El cariño El amor que tenían Por la profesión Él llega a los teatros Preparado Tener cuidado Con el repertorio Que cantas Porque yo soy tenor Pero no significa Que yo pueda cantar Todo el repertorio de tenor ¿Sabes? Entonces Eso es igual Como el que va al gimnasio Hay gente que está capacitada Para levantar 20 kilos Y otros que están capacitados Para levantar 100 Y con el entrenamiento Con el entrenamiento Pues vas ¿No? Entonces en ese sentido Pues Kraut ahí Me Y la maestra Verganza También me Me apretaba mucho Cuidado con el repertorio Que no se te olvide De dónde vienes Vete a casa unos días Descansa No vayas de un sitio Para otro Alguna vez he podido hacerlo Y otras veces no Tienes que Claro Te llaman de ciertos sitios Sitios importantes Ahora con los años Y ahora que Que ya empiezo yo a Estoy empezando yo a elegir también ¿Sabes? Que eso es lo que yo quería llegar ¿No? A llegar a un cierto tipo De estatus Digamos entre comillas Estatus Estatus Tú lo has dicho ¿Qué puedes elegir? ¿Qué puedo elegir? Otros teatros pues no No puedo decir Por ejemplo Nueva York Londres Bueno Tienes que ir Sí o sí Pero hay ciertos Ciertos teatros Ciertas cosas Que yo ya estoy empezando A apartar Siempre digo lo mismo Y al final Que lo paro Pero creo que ahora Es un momento Tengo ahora 10 años Muy bonito Que quiero yo Pues disfrutar Y estoy disfrutando Más ahora que antes Estás un momento dulce Sí, claro Los cantantes de ópera Como los vinos de Jerez Con Tomás Año Ya tienes añadas Añadas Sí, sí, sí Eso es importante Yo creo que para todo En el mundo de la Érica Sí, sí, sí Es importante ¿Te quedan cosas por hacer? Bueno Me queda Me queda pues Cierto tipo de repertorio Que me gustaría cantar El Werther Que es una ópera francesa Maravillosa Que fue Maestro Krauss Fue el número uno Cantando ese tipo de repertorio Y me gustaría tocar Cierto tipo de óperas Pero sobre todo eso Ahora Tocar mucho más El concierto Por ejemplo Un poco más el disco Que yo tampoco No tengo demasiado disco En el mercado Pero porque no he querido Entrar tampoco En cierto tipo De ambientes Comerciales Comerciales Entonces pues Me gustaría grabar Varios discos Tengo óperas Arzuela De Navidad Por ejemplo Porque no Con los villancicos De nuestra tierra Mira aquí tenemos Un bombazo informativo Eso sí me gustaría ¿Quieres grabar Un disco de Navidad Señoras y señores Productores? Sí me gustaría Sí me gustaría Un disco de Navidad Con villancicos de nosotros De aquí De la tierra Villancicos de Manuel Alejandro Que he cantado tantísimo Muchísimo Y bueno Hay cosas ahí Que en los próximos años Que me gustaría hacer Por eso hay que empezar A elegir Y Y tener hueco Porque si no tienes los huecos Es imposible Entonces eso del disco De Navidad Yo recuerdo en esta casa Un año que te llamé Sí Y para pedirte un favor Aquí como siempre Ismael Nos canta Noche de Paz Y yo canté Noche de Paz Me acuerdo Cantaste Y creo que era Estaba Dani Y yo me acuerdo Que yo venía De algún sitio De alguna zambomba Fíjate Y cantaste Noche de Paz Y cantaste Noche de Paz Eso habría que buscarlo Para recuperarlo Sí, sí, sí Sería bonito Porque eso ¿Cuánto pasó? Eso pues te iba a decir Mínimo, mínimo, mínimo Se fue hace 20 años Eso hace 20 años seguro Porque yo calculando Desde que yo no estoy aquí Eso fue antes En fin 20 años seguro Seguro Bueno, 25 años de carrera Que vas a hacer Y vas a cumplir O vas a cumplir 50, ¿no? Sí, voy a cumplir 50 años ¿No 50? Sí, sí, exactamente Por eso te digo Ahora hay años muy bonitos Ahora tengo yo 10 años Que me gustaría a mí ¿Sabes? Afianzar ciertas cosas Tocar ciertos repertorios Que no he cantado todavía Tocar un poco más el concierto Yo no solo digo el concierto Con orquesta Sino el concierto de lead Se llama de canción francesa Estamos dentro ya De un apartado de la lírica De la lírica Un poquito más ortodoxo ¿No? Un poquito más serio Si se puede decir así Entonces pues Son asignaturas pendientes Que me quedan Y eso del disco Sí me gustaría O sea, del disco Un disco incluso De canciones de Luis Mariano Que me gustaría también hacer ¿No? Que Luis Mariano también Pues me ha acompañado mucho En mi carrera Fue de las primeras cosas Importantes que hice yo Fue el cantante de México En el Châtelet de París Fíjate que eso Se llamó en el 2006-2005 Me acuerdo Que me acuerdo Que llegué al Châtelet de París Para cantar esta opereta Y había una placa Allí puesta Que decía A la memoria De Luis Mariano Por las 956 funciones Del cantante de México Son varios años cantando lo mismo Que siempre lo cuento Le hicieron un piso Encima del teatro A otro día Y claro Qué remedio Fíjate Me dicen que ya tenemos Que ir terminando la entrevista No me lo puedo creer Que yo llevo ya hablando Todavía falta un poquito Tejamos un poquito más Que hable con Ismael Para una vez que viene Dani No sé Imagino que habrá más contenido Más cositas Espérate un poquito Tere Que le voy a hacer dos preguntitas Lo del disco Que yo quiero que me hable un poquito más ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo ha soñado ese disco de Navidad Para tenerlo siempre de recuerdo? Lógicamente Cuando uno hace un disco Sí, bueno Porque hoy en día Realmente el disco No es que sea una cosa Antiguamente Para el dinero Para las ventas Ahora por tenerlo todo de recuerdo Claro Como que es un libro Claro De tener recuerdo Deja un poco constancia De lo que ha sido mi vida Como cantante ¿Qué te gusta también ese disco De Navidad? Pues mira Pues Villancico Que me ha acompañado Noche de Pa Seguro que lo va a poner Noche de Pa Pero incluso Villancico De Gloria Calle de San Francisco Que solo puede cantar Una voz lírica Hay muchísimos Además mira Yo siempre digo Una persona que canta pop No llega a la mejor A poder cantar lírica Pero lo que canta lírica Puedes cantar Con esos bozarrones Puedes cantarlo todo Pero si es que Se puede cantar Pues claro que sí Además si se escucha bien Los Villancicos Lo que yo estaba escuchando En casa Y hay muchísimos Villancicos Que lo canta maravillosamente Macanita José Mercela Paqueta Bueno tu compañera Ino Arteta Está con María Tercera No ha estado aquí Estos días Con María Terremoto Exacto Y son para voces líricas Lo que pasa que bueno Que siempre se ha hecho De una manera Pero tú lo empiezas A cantar ¿Por qué no? Y luego todos esos Villancicos De Manuel Alejandro Sembran en Navidad Mañanitas de Diciembre O sea que tu disco Va a tener el sello De Manuel Alejandro Bueno un poco De Manuel Alejandro Y un poco también La tradición de nosotros De aquí Y los Villancicos Que hizo Fernandito Terremoto Si tú interpretas Ya uno de los Diciembre O el patriarca Manuel El patriarca Manuel Ya de Dios nace Lo que pasa es que yo A lo mejor Tiene que hacerlo Un poquito más A mi estilo A tu estilo Un poquito así Pero ese sería maravilloso Inmael Eso lo tengo yo Lo que pasa es que sacar Yo este año Es imposible ¿Tiene que sacar tiempo? Claro Este año es imposible Por ejemplo Si Dios quiere Pues estoy Noviembre y diciembre El año que viene Estoy en Madrid El Teatro Real Lo tendría que grabar en verano Por ejemplo Lo he grabado Lo primero que hice yo En los discos estos maravillosos De la Caja San Fernando Caja Sol El así canta Nuestra tierra Maravilloso Con una persona Que cada vez que llega a Navidad Pues me acuerdo de él Que es Juan Pedro Aladro Fíjate ese hombre Lo que hizo por Con la Navidad Con la Navidad Maestro Parrilla 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 Todas las personas Que bueno Que gracias a ello Pues en esta época Mucha gente Que gana dinero Con eso todavía Es decir Exacto Y eso yo creo que Que no nos podemos olvidar Que se lo digan a Periquín De estas personas Que también están viendo El éxito que están teniendo Gracias a Dios Que lo hacen maravillosamente Maravillosamente Entonces Pues nada A mí me gustaría Pues Cuando me llamaron La primera vez Lo grabé en Córdoba Con una calor que hacía Y canté El villancico De sembrar en Navidad Y dos más Me acuerdo Y fue maravilloso Pero bueno Cantar en junio Villancico La verdad que Tiene guasa Tiene guasa Tiene guasa Pero bueno Hay que buscar el tiempo Vosotros los artistas Tienen que acoplar Exactamente Entonces pues Esa es una Signatura pendiente Bueno Cuando tengas ese disco De villancico Ya como decimos aquí Enjaretado Con forma Y todo eso Tú vendrás aquí a contarlo Por supuesto ¿Tú sabes que estaría también bien? Un villancico Con toda la gente de Periquín En tu disco Bueno Entre flamenco Lídica Hombre eso está bonito Un pelotazo Maravilloso Porque bueno Todo ese espectáculo Que han hecho Han hecho aquí Los primeros Digamos espectáculos Paco López Fue el que lo hizo Fue con Jesús Méndez Manuel Lombo Y yo Otra maravilla Jesús Méndez Después el año siguiente David Lago David de María Yo también estaba Y bueno Y a partir de ahí Pues se hizo ya todo No si entre los artistas De Jerez Hacéis lo que hagáis No, no, no Va a ser un éxito seguro Y como está la Navidad De Jerez La Zambomba de Jerez Impresionante ¿Tú por ahí fuera ¿Qué escuchas de Jerez? Bueno Pues fíjate Todo maravilla Incluso ahora Estando en Valencia Compañeros que me enseñaban Las imágenes Ahora de la calle larga Mira cómo está tu tierra Digo pues Lo que tenéis que ir A verlo Muy bien Y la verdad que Que todo lo que sea Posedido por la ciudad Y pues Pues maravilloso Y yo cuando Sobre todo cuando estás Por ahí fuera Y escuchas Sobre todo cosas buenas De Jerez Te siento orgulloso Hombre Por supuesto Son muy bonitos No me toques el pescadito frito Que te comes en tal sitio En el bar Arturo Los vinos Los vinos de nuestra tierra Qué bueno La gente conoce mucho Sobre todo El vino de Jerez ¿No? El cemento Los caballos Y bueno Yo Voy a gala Con mi Yo lo llevo a gala ¿No? Con mi tierra ¿No? Y el Y todo lo nuestro ¿No? Y como te he dicho antes Pues Pues lo he hecho de menos Y también lo coges Con más ganas Hombre Eso también es verdad Ahí tienes razón Se coge con más ganas Y lo valoras más Mucho más Y lo valoras más Eso es Es una cosa que hablo yo Cuando vuelvo a Jerez Digo Esto es una maravilla Mira Ismael Yo tengo un primo en Madrid Viviendo Con su pareja Desde hace años Terminó su carrera Estaba allí en Madrid Y siempre me dice Mi hermana Que está aquí No se puede quejar Si lo tenéis todo aquí Y tú eres una de las personas Que entiende Lo que dice mi primo Y lógicamente Porque hay que estar fuera Para ver lo que te gusta Claro Pues lo valoran Lo valoran mucho más Lo tienes aquí Pues lo valoras Pero no como es que está fuera O no lo tiene todos los días ¿No? Exacto Exacto Pero yo he visto una cosa aquí en Jerez Que me gusta Y es que ya parece Que por fin Nos estamos sintiendo Los jerezanos Orgullosos de ser de Jerez Que eso es muy importante Por supuesto Que muchas veces Vemos mejor Cualquier otra cosa Que lo nuestro Ya nos estamos dando cuenta Que lo nuestro es bueno Bueno Eso es una cosa Que había que arreglar ¿No? Y no solo en Jerez Hay muchos sitios Que notan Que se valora un poco más Siempre Pero no Pero yo creo que aquí en Jerez Ya nos estamos dando cuenta Que lo nuestro es Es superior Es superior Es superior Es superior Entonces pues Pero es verdad Lo que tú dices Me estoy dando cuenta Que estamos siendo conscientes De eso Y eso es importante Hay que seguir trabajando Para sumar Ismael Tú sí que eres excelente Eres grande Gracias Y lo que me encanta De todos nuestros amigos Que nos visitan estos días Que por eso vienen ellos Porque son personas Muy humildes Que siempre se acuerdan De su pasado De sus orígenes De su tierra Eso es importante De su esencia Y la conservan Bueno Soy grandes embajadores Muchísimas gracias A vosotros Tengo que despedir rápidamente Se me ha quedado en el tintero Para otra próxima vez Tú se las imagino Que cuando ya te llegue Una edad Ya de jubilarte Eso de montar una escuela Como dice Alfredo Krauss Para nuevas voces Y tal Hombre Eso sería bonito Eso sería bonito Porque aquí Por voces Creo que no hay Estaría bien Hombre Voces de lirica Yo te digo que hay La escuela de Ismael Jordi Bueno Por ejemplo Eso y el disco Ya nos ha dado pelotas No Muchísimas gracias A vosotros Que tengas un año Lleno de éxitos Maravillosos Gracias Y que nosotros lo veamos Pues sí Gracias por invitarme Y aquí a tu casa Como cuando quieras Ya sabes Gracias Lo puedes visitar Hacemos una pequeña pausa Publicidad Y enseguida volvemos Con más contenido Que se escuche Un canto de mar Juntos a mí Y enseguida volvemos Y enseguida volvemos Y enseguida volvemos